Quiero cantarle señora A usted que ayer fue mi novia Quiero cantarle señora Porque se acerca la aurora Desde su vientre Como el sol naciente Me dará un hijo Un hijo Por eso Quiero cantarle señora A usted que es mi compañera Compartiremos las penas Con la sonrisa de un niño Un hijo Desde su vientre Como el sol naciente Me dará un hijo Un hijo Quiero cantarle señora A usted que ayer fue mi novia Quiero cantarle señora A usted que es mi compañera Quiero cantarle señora A usted que ayer fue mi novia Quiero cantarle señora Porque se acerca la aurora Porque se acerca la aurora Desde su vientre Como el sol naciente Me dará un hijo Me dará un hijo Un hijo Un hijo Por eso Quiero cantarle señora A usted que ayer fue mi novia Quiero cantarle señora A usted que es mi compañera Quiero cantarle señora Quiero cantarle señora